Bueno, llegué hace ya creo que son 14 años junto a mi hermano, tuve la oportunidad de cumplir un sueño que todo niño tiene en su infancia y más jugar como estoy diciendo en un club como es el de Barcelona, para mi el mejor equipo del mundo, pero bueno, sí, me crecí en la Macía, crecí en la Macía, estudiaba en la Macía también y bueno, fueron unos años increíbles, imagínate compartiendo vestuario con muchísimos compañeros, después en el primer equipo también compartí vestuario con los mejores jugadores y bueno, fueron momentos yo creo que inolvidables en mi vida, que nunca voy a olvidar, que todo niño quiere y desea en su infancia. Mi sueño siempre había sido poder triunfar en el Barcelona, es cierto que bueno, es muy complicado porque pasan por ahí muchísimos jugadores, jugadores estrellas, muchos fichajes y bueno, al final acabó, tenía clara mi situación, pero me lo hizo todo más fácil, el hecho de que mi hermano estaba aquí en el Ría Real y bueno, teníamos también ese gran sueño de poder jugar dos juntos en el mismo equipo y bueno, ahora sí, lo pudimos cumplir. Tenemos un equipo, más que un equipo, una familia, ¿no? Y aparte yo llevo compartiendo ya casi tres años con muchos de ellos, muchos de ellos, perdón, ellos ya llevan a lo mejor algunos cuatro o cinco años viviendo juntos y bueno, yo la verdad que nunca había estado en un vestuario así tan unido, con tanta alegría, tanta solidaridad, que era un buen momento, ¿no? El año pasado ya se demostró, ¿no? Que estuvimos un partido también de otro final de Europa League, que al final no se pudo, pero bueno, este año estamos peleando por estar arriba, por estar con los grandes. Es claro, ¿no? Que tantos mexicanos se habían pasado por este club, por este club tan pequeño, pero bueno, antes sabían muy pocos y de repente empezamos a salir todos de México, ¿no? Pero como te digo, esto es mal porque la calidad de un mexicano es increíble, puede jugar en cualquier equipo de Europa, lo que pasa es que, bueno, ahora tenemos la gran suerte de que ya en el mundo los mexicanos ya lo ven de otra manera, ¿no? Porque se han hecho también buenos papeles en el Mundial y Copa América también y se sabe que hay buenos jugadores, así que yo creo que ahora mismo a México se le tiene más respeto, ¿no? Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, que me encantaría en un futuro volver a México, volver también a jugar también en Estados Unidos, jugar junto a mi hermano, es un sueño que siempre hemos tenido los dos, que bueno, es también hacer historia en un club los dos juntos, ¿no? No es cualquier partido, todo contra también, contra uno de los grandes del fútbol mundial, es cierto que va a ser un partido muy complicado, sabemos la dificultad que tiene el Madrid, pero bueno, sabemos que también nosotros cuando en casa somos muy fuertes, hemos hecho mucho daño a equipos grandes en nuestro campo y bueno, si Dios quiere, ojalá que podamos sacar un gran resultado, ¿no? Para batirlo, yo creo que la intensidad de nuestro equipo se identifica mucho por eso, ¿no? Por la intensidad, por presionar arriba, por tener el balón también, que también para nosotros es muy importante, porque si no, somos un equipo que sufrimos porque tampoco somos muy físicos y bueno, sabemos que con nuestras armadas podemos hacer mucho daño.